¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de vuelta del canal y estamos aquí de vuelta con la serie de Dragon Ball, Raging Blast 2 Aquello que nos dejamos pasando con Goku y bueno, nos pasamos estas... nos pasamos estas series de arriba Vamos a seguir jugando y vamos a jugar contra estos tres, vamos a... tenemos que vencerlos en 240 segundos o menos Unos equivalente a 4 minutos, así que vamos a intentarlo, inicio de batalla, vamos Hacía bastante que no traía esta serie al canal, pero ya tenía ganas de volver a traerla Así que no os preocupéis que no la voy a dejar de lado ¿Qué me hace? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta traer esta serie? Vamos Vamos a ver si nos los cargamos a la primera Vamos a darle a esto a pasar, venga, ven aquí gordito, ven aquí gordito Vamos a decir, madre ¿Cómo está pillando gordito? Espera, espera, que me queda Toma ya, jodito, jodito Toma ya, gordo Vamos a pegarle Espera, no, no, vale, interceptar No te dejaré escapar, gordo A ver Vale, ya le he cagado Ya... ya me he equivocado de otro Ataque Ataque Muere, puto Madre, queda todo el rato la redonda, tío Cambiamos ya de botón Vale, cuadrado Vale, toma ya Espera, vamos a... Contra este... Es que ayer me vi las películas de Goku y me vi quién era cada uno, entonces... Ven aquí Madre mía Pongo y se la ha comido de lleno ese hombre, por favor Toma ya Toma, mandanga Vamos a transformarnos en Super Saiyan 2 Si me recuerdo mal, Super Saiyan 2 es este Ven aquí, madre mía No sé si es Super Saiyan 2 Madre mía, toma ya, chaval Ya Espera, que no lo veo, que no lo veo Vale, aquí Golpe meteorigo Vale, aquí, aquí Final Vamos a seguir recargándonos Y le vamos a meter un jamejameja Estos son guapos Ya está, ya no, no, no Todavía sigue vivo el gran ronja Vente si puedes, puta Mira ahí, pa Se lo come Se lo come Espera, aquí la muerda Madre mía Me ha destruido el bloque ahí Vale, ya está muerto, muerto Me he cargado el edificio ese de esos tres Rafa, tío Ahí está aquí el gordito Vamos a hacer un Super... No, bueno, da igual contra este Ya está muerto O sea, veis un jame... Dos jamejamejas Es que le he metido el gorcito y ha muerto Pobrecillo Muere gorda Vale, nos queda el Dr. Quero Vale, nos vamos a recargar un poquito Es que son unos muy fáciles estos Luego ya veréis Vendrán algunos que diréis Ostia Esto no es tan fácil Espérate Vale, jamejameja, curioso Madre mía Se lo come Se lo come y muere Se lo come y muere de un toque Uff No de un toque, pero casi hecha, ¿vale? Espera, otro... Otro jamejameja Ya sería mucho, ¿no, tío? Golpe meteórico Vale, no, entonces Que falla el golpe meteórico No Ojo Vale, jamejameja Venga Hasta luego, tete Venga, eh... Ya me lo he pasado el primero, chavales El primero eliminado Y no le dan... Claro, ese con dos... Con dos palitos Seleccionar otra misión, sí Vamos a ver si nos podemos conseguirlo En Super Saiyan Tessa Al Goku Vamos a intentarlo Muy bien, me lo he pasado Muy bien Voy, caí Vale, a ver Que no se monte bloqueado Oiga Transporte instantáneo Super Saiyan Goku Teletransporte instantáneo Super Saiyan 2 Goku Teletransporte instantáneo Traje 5 Y una imagen Muy bien Me parece fenomenal Vamos a ver cuál... Buah, este es que... Ah, vale, si este me lo podía pasar Vamos a jugar contra este Contra... Este es el Cooler, creo que es Inicio en Alma Furiosa Sí, Metal Cooler No, Metal Cooler no Cooler a secas El Metal Cooler es todo... Es como plateado Es que he visto la serie y eso Y tenía el Dragon Ball Budokai 3 Y me acuerdo de estos personajes todavía Este me costó la otra vez Creo, con la primera... Con la cuenta principal En la que lo tengo ya casi prácticamente El juego pasado Pues... Este me costó No me acuerdo ya Hace bastante que lo jugué este La verdad A ver, vamos a... Vamos a impartirle... Vamos a darle calor Buah, está... Está en modo... Mal, espera Está en modo... En modo furioso, tío Como sea En avión, aquí abajo En avión, aquí abajo En avión, aquí abajo Es que... ¡Oh, oh, oh, oh! Vale Bien Madre mía, tío Es que... Es que no le hace nada, tío Está en modo furioso De ese niño De relájate, tío Un poco Que no para, no para, no para, tío No para Por favor Toma, jame, jame, jame Y es que ni le doy Y es que ni le doy Es que sigue en modo furioso De ese, tío Toma, ya, anda Relájate un poco, chaval Que te veo un poquito alterado Toma, toma, toma Ven, ven, ven Ven Y ahora... ¡Oh, tío! ¿Qué has hecho? Por favor Vamos a intentar transformar... Vamos a intentar... Toma, ya No le he dado, tío Es que está muy... Está muy mazado, eh Vamos a intentar transformarnos en alguno Venga, en Super Saiyan otra vez Ahora sí que vas a pillar, majo Prepárate, prepárate Cuidado, no... Hostia, pues sí Cuidado, cuidado Me ganará él Me ganará él No No, tío Quedan 55 segundos ¡Corre! No, ¿qué he hecho, tío? ¿Qué me he puesto? ¿En serio? ¡Buah! Otra vez era más furiosa esa No, por favor Otra vez no Que es que no me la voy a poder pasar Es que no me la voy a poder pasar Venga, pégale, pégale, pégale No, madre mía Ya me ha pillado Ya me ha pillado Ya no me suelta Madre mía, tío Es que... Venga Jabe, 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 tío Es que no... Es que se los para todos, tío Lo manda Pida un poquito Lo manda Hipócrita Tú lo putas Madre mía Es que es imposible, tío Vale, ya está en rojo, ¿sabes? Pero venga A cascarla un poquito Que me ha mandado Madre mía, perdedor Calla Inútil Le voy a dar calor del bueno Vamos a... No, no volverá a intentarlo Sí Vas a pillar Pero tío, ahora, chaval Te voy a dar lo que no estás querido Es que aparece en modo furioso Modo no sé qué, tío, de ese Y sí que me costó en otra cuenta Ya me acuerdo Ya me acuerdo que me costó Que aparece en el modo ese rosa asqueroso Me da mamá, tío Me da calor Venga, hombre Me voy a chupar los créditos Espérate, vamos a dejar Vamos a pegar de primer Vale, esquiva, esquiva, esquiva Esquiva Pégale, pégale, pégale No, no, pega, pega, pega No, no, chaval Es que ya está Uy, menos mal Me lo he esquivado Toma, jamejame Aquí hay uno, venga Me lo vamos a esquivar los de todos Y le pegamos Venga, por la espalda, por la espalda Que te guardo Por la espalda Que te guardo, te guardo Igual no dice nada a nadie Uy, y se la esquiva, tío En serio Es que... No, no Esquiva, esquiva, esquiva 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 Hamehameha Madre mía, otra vez se la ha esquivado Dios, que Por favor Por favor Vas a paraleado De pegarme mierdas Tío, de estas Venga, esquiva, Goku Esquiva Que te bajamos un poquito Y un Hamehameha Ahora, venga Bien, ahora vale, ya está, ya está Dibritado Espera, 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 que lo reviento Que lo reviento Madre mía, lo reventé, chaval Lo reventé ya Ganador, inútil, y sin Super Saiyan Que te da mandanga ahí de la buena S más 2, hombre Y tanto, S más 2 Lo he dejado tiritando, pobrecillo, ahí A ver, eso me da igual Ponerlo mal, vamos a ver Cual nos hemos desbloqueado ahora Vale, la de abajo A ver, a ver, he conseguido Hamehameha, Kaioken por 20 Un poco de energía he mandado Un poquito solo, vale Y otra imagen, vale, Kaioken Pero me da igual, Kaioken, yo no quiero eso, yo quiero Aquí, yo no quiero Super Saiyan 3 ya Dificultad normal, dificultad normal ¿En serio? Vamos a esta Vamos a darle un poquito ya con esta Echaremos este y se acabará, supongo el vídeo Ya lo iré cortando porque será demasiado O largo Supongo, no sé, más o menos Cuando acabe esta partida Veremos de tiempo como vamos Y si vemos que llevamos bastante, pues lo pararemos Y cortaremos por hoy Por el siguiente episodio, dejar acabar Intentar acabar esta saga de Goku Y empezar dentro de otro episodio Que male habla, por favor Parezco aquí que tenga un problema mental Bueno, vamos a pegarle aquí, chaval Madre mía, venga En Super Saiyan Vamos a pegarle a Piccolo en Super Saiyan Espérate un poquito, déjame, déjame, déjame un poquito Se muere muy rápido El Super Saiyan, tío Ven aquí, ven aquí, Piccolo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Vale, ven Piccolo Vale, espera Madre mía, chaval Un poquito más Solo le ha faltado chuparle la mano, ¿sabes? Para llevárselo bien de todo el golpe Déjame, déjame, déjame Espera, espera, espera Recupera, recupera, recupera Vale, bien, 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 niño Vale Venga, muerto Ven aquí, hijo Que te voy a dar tras, tras Puta No, ¿pa' qué le doy aquí? Vale, aquí, Gohan De Gohan ya viene raspado, ¿sabes? Ya la estaba ahí mandando Y no su padre Vale Vale, vamos a intentar ¿Dónde estás, Gohan? ¿Dónde estás? Ven aquí Hijo Madre mía Te lo vas a llevar de frente, chaval Un poquito de frente Un poquito Míralo ahí, ahí Madre mía Le he quitado casi Toda la vida No, mierda Me he quitado Super Saiyan Le meto un jamejame Y no Se lo esquiva Bueno, le he fallado Porque esquiva el poco Madre mía Se lo está parando Los golpes el mandito, ¿eh? Se lo está parando ¿Cómo se nota que me hijastro? No, en verdad es mi hijo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí No, otra vez no te los esquives Ven aquí Guadalaj Pero tío Y si le damos algún golpe Ya a lo mejor le hacemos daño, ¿vale? Solo un golpe Con un golpecito ya a lo mejor le hacemos Aquí detrás, aquí detrás La garota te esquiva Madre mía ¿Y si lo voy a esquivar? ¿En serio? Maldito hijo Hijastro Tu padre es vegeta Tu padre es vegeta Ven aquí, toma Venga Este sí que te lasco A mí este no te los he esquivado, ¿eh? Toma ya Va, 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 va Golpe meteórico No, le he fallado el golpe meteórico Bueno, da igual ¿Sabes? Ahora jamejamejame Y para casa, venga Adiós, niño Vamoquito Vamos a ver Que nos habíamos desbloqueado Y vamos cortando el vídeo ya por hoy A ver Una S Lo veo justo, lo veo justo El chaval este me ha Me ha parado un poco Vamos a Vale, vale Estas letras A ver Madre mía Se me ha desbloqueado más Incluso A ver Conseguido Bien Super Saiyan Goku nivel 3 Onda de super energía Madre mía No mola eso casi Onda de super energía Traje 6 Y la imagen aquí De cuando Esa fue la de célula, creo Cuando tiene que llevar A la célula Madre mía Nos hemos desbloqueado Difícil aquí A ver Este Difícil Gana contra un enemigo Que se fortalece Con el paso del tiempo Dificultad del enemigo Aumenta un poco Con el paso del tiempo El enemigo El que se recupera Constantemente Vale Bueno, chole Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente día Intentaremos hacer este Que es bastante complicado Pero con Super Saiyan 3 No creo que lo sea tanto Intentaremos hacer este Y hacernos alguno más de aquí Es que este es imposible Veis Dificultad definitiva Son Célula Freezer Bull Y No sé quiénes son La verdad Ahora no me acuerdo Pero son 5 Topes de tochos Tope difícil Este no lo No me acuerdo de este Creo que este era más fácil Y nada, chole Espero que os haya gustado el vídeo Lo de siempre En el caso de ahorita Os ayudan muchísimo Dejarme en los comentarios Si os está gustando Y esto la serie Y nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós